A ver, Spartor, ¿qué es eso tan importante que tienes que ir a decirle a la bruja? Es demasiado importante, te lo juro. Es que es un secreto, pero acompáñame, porque tengo miedo de ir solito. A ver, a ver, yo te acompaño, sí, pero es que te conozco y a veces tú haces tonterías y siento que eso va a ser una tontería también, Spartor. No, no, es algo muy importante y me la debe, me la debe. Ah, seguro que es algo muy importante, porque si no la bruja te puede, puede hacer algo en contra tuya y yo no sé, yo no te voy a proteger ya, porque siempre molestas a la bruja. Seguro que es muy, muy importante. Sí, seguro, te lo juro. Muy importante, mira, mira. Vamos. Hola, bruja. Hola, bruja. Bruja, te mataré. Ay, porque siempre le haces esos chistes, bruja, siempre haces chistes tontos, ¿verdad? Este, sí, siempre, bueno, este, dile, dile, bruja, te venimos a decir lo que quieres. Eh, bueno, Spartor, te quiere decir algo. ¿Qué pasó? ¿Qué me quieres decir? A ver, dime. Bruja, te tengo algo muy importante que decir y es la verdad que eres una tonta. Eh, ¿qué? Eh, Spartor, deja de romper mis vidrios, ¿cómo que? A ver, ¿me puedes explicar por qué estás viniendo a mi casa simplemente para decirme que soy tonta? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué estás tonta? Me vine a molestarte. Ah, ok. Eh, te quieres graciosito. Tengo una sorpresa para ti. Eh, bruja, perdón, perdónala, perdónalo, yo de verdad. Oye, Spartor, ven para aquí, ven para aquí. Yo quiero un regalo. Sí, pero a ver, me dijiste que ibas a venir a decir algo importante. No, que eres una tonta, ¿qué te pasa? Eso no se hace. Es algo importante. Es algo importante. Bruja, ¿qué regalo le quieres dar a Spartor? Porque también es un tonto. Es un regalo muy divertido. Eh, mira, Spartor, abre el cofre de allá a mi derecha. Eh, si puedes, por favor. Y ese cofre va a haber una poción. En esa poción. Bueno, te la vas a tirar. Y vas a tener superfuerza por un día. ¿En serio? ¿A ver? Sí. Ay, qué divertido. Y bueno, estás sintiendo la superfuerza. ¿Estás sintiendo la superfuerza? Siente la superfuerza. Estoy sintiendo que me están cogiendo. De verdad, de verdad va a ser la superfuerza. De verdad. ¿Qué? Pero, bruja, eso no es superfuerte. No está siendo superfuerte. ¿Qué te pasa? Bruja es un bebé. Ay, no. Es un bebé, bruja. Bruja, pero que sí, lo convertiste en bebé otra vez. Se lo merece por estar de tonto. Que viene a mí a decirme que yo soy tonta. Mejor que se fije en él, ¿no? Ahora va a parecer más tonto. Bueno, ya váyanse antes que me arrepienta y los convierta en sapos. Pero, pero ¿cuándo voy a estar así? Vas a estar un día nada más. Así que deja de llorar. Es solo un día para que aprendas a comportarte. Perdón, bruja. Perdón. Eres un tonto, Espartor. Ahora te tengo que cuidar nuevamente. Estás chiquita. Sí, estás chiquita y estás tonto. Ahora, ¿por qué te tengo que cuidar nuevamente? ¿Pero qué hice popo? Ey, ey, ey. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo no te voy a, yo no te voy a, yo no te voy a cambiar los pañales. Mira, vente para aquí. Ven para aquí. A ver. Mira, ven, ven para aquí. Métete ahí. Y ahí es tu popo. Ahí te quedas. A ver, a ver. Ahí te quedas haciendo tu popo. Y no salgas, porfa. Espérate. Vamos a quitar esto aquí. Ahí está. Ahí, ahí es tu popo. Ahí, ahí, ahí está. Perfecto. Listo. Allá es tu popo. Ya no salgas de ahí. Ya. No salgas de ahí. Le meto arena, espera. No, qué asco. No. Y tienes el mismo pañal. Espartar, todo esto es tu culpa. ¿Ves lo que haces? Ella empezó. Ella empezó. ¿Cómo que empezó? Literalmente todos vimos que tú dijiste que tenías que decirle algo importante. Y luego de eso te vas a la casa de la bruja y le dices que es una tonta. Y por ende, te convierte en esto. Y encima lo por dentro es que ¿cómo vas a creer que te va a dar super fuerza por un día después de decirle tonta? ¿Cómo te vas a creer eso? En mi cabeza fue diferente. Me la imaginé diferente. Es que tu cabeza no piensa. ¿No ves que vas a decirle tonta a la pobre bruja? Era chistoso, era una mamá. Pero se enojó. Chistoso. Eso no era chistoso. Bueno, deja de romper esto. Hola, padrecito. ¿Cómo está? Un gusto. Nos vemos. Ay, Dios mío. Siempre de tonto. Ahora vamos a casa porque te tengo que cuidar. Te tengo que dar comida. Te tengo que leer esto. ¿Tú qué crees? Que yo te voy a estar aguantando día tras día. Estas cosas que haces. ¿Y yo para qué quiero tenerte de bebé todos los días? ¿Ya cuántas veces te tengo así? Quiero donas. No te voy a dar donas. Eres un niño chiquito. ¡Avanzo por frente! Que no puedo tenerte para atrás, que eres un bebé. ¿Qué? Pizza con piña. No, no te voy a dar eso. Te voy a dar un... No sé, puré de manzana. Ay, mira ahí está Nick. Voy a decirle la tontería que has hecho. No, pero no le digas. Le voy a decir... Hola Nick, ¿cómo estás? Oye, por cierto... Hola Mora, ¿cómo estás? ¿Qué hacías fuera de mi casa? ¿Qué pasó? No, que venía a visitarte. ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué Spartor está... Está chiquillo? ¿Por qué está chiquito? Es muy chistosa la historia. Mira, pasa y acontece, Nick, que fuimos a donde la bruja. Porque Spartor dijo que tenía algo importante que decirle. Y al final no era nada importante. Solamente fue a decirle que es una tonta. Y sí, la bruja lo engañó. Diciendo que una poesía era para tener superfuerza. Y al final lo convirtió por un día en bebé. ¿Se lo merece? Sí, la verdad. No te voy a mentir. Se lo merece. Ah, esto te pasa por tontos. ¿Y ahora? Te voy a adoptar. Vas a ser mi niño chiquito. Eso te iba a preguntar antes de que tú mismo lo digas. Este, y aquí yo lo tengo que cuidar. Ahora tú también me puedes ayudar a cuidarlo. Con gusto, acepto. Eh, eh, porque eso es... A ver, eh, tenemos que cuidarlo, ¿ah? Tienes que cambiarle los pañales. Tienes que darle comida. Tienes que contarle cuentos y así, ¿ah? No es tan fácil como tú crees. Yo, yo ser un buen papá lo voy a educar. A la mala. Bueno, Spartor, entonces, ¿qué te parece? Vamos a ser tus papás por un día hasta que se te pase tu tontería. Te lo acepto de ti, pero de él nunca. Voy a ser popó. Bueno, vete, Nick. Nick. Ay, Dios mío. A ver, espérate. Ahí está. ¡Ay, no! Rompieron mi casa. Bueno, luego la arreglamos. A ver, vete. Nick tiene superfuerza. Sí. Sí, ya me di cuenta. Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo a entrar, Spartor. Ayúdalo a entrar. Que no ves que estás más tonto que tú. Ven, oye, ven. Ay, Spartor, eres tonto. A ver, ahora sí, déjalo entrar. Ven y ven y es tonto. No sabes ni lo que estás haciendo. Tengo que cuidar a dos tontos, literal. No a uno, a dos. Oye, por cierto, rompí mi casa. Ahora sí. Ahí está. A ver, escúchame. Nick, a ver, Spartor. Nick está con piña, por favor. No, contigo, te voy a decir nada. A ver, Nick, escúchame. ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué hace? Yo digo que lo mandamos a hacer la tarea. Porque él nunca hace la tarea y como está chiquito, tenemos autoridad y tenemos como para mandarlo a hacer la tarea. Pero está bien chiquito. O sea, literalmente no va a saber ni siquiera cuánto es uno más uno. ¿No ves que ha encogido y también ha encogido su cerebro? ¡No hagas popó! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! Ya. ¿Qué hiciste? Es que me aguantó. ¿Qué hiciste hace 10 minutos, popó? ¿Para qué quieres hacer más, popó? A ver, Nick. Es que me aguanto, amor. ¿Por qué me hagas así conmigo? Sí, quédate. Nick, escúchame. ¿Vas a cambiarle tú el pañal? Y encima huele mal. Yo no le voy a cambiar el pañal. Escúchame. ¿Sabes qué? Te lo dejo encargado, ¿ok? Yo voy arriba a ver qué puedo traerle de ropa o algo para cambiarlo porque está pestando horrible. Dile, por favor, qué... ¿Qué? Pero yo no quiero... Yo no quiero comarle pañal. Yo quería burlarme de él nomás. Ahí lo voy a decir. ¡Deja de hacer popó, Spartor, bebé! ¡Sal de ahí! Cochino. Véngase por aquí. Véngase por aquí, niño tonto. Es que la dona me cayó mal. ¿Qué dona? Si no has comido dona, no tenemos nada de comida, ni Nick, ni yo. Acá, mira. ¿Qué haces agarrando las galletas? Dame la galleta. Dame la galleta. Niño. ¡Niño! No sé dónde se fueron las galletas. No sé, yo acá las tengo. Dame las galletas. No te doy permiso para comer las galletas. Nick, escúchame. Tu papá te va a castigar. Te va a castigar. Te va a decir... Nick, dile algo. Castígalo. Castígalo. Que se vaya a dormir sin nada. Castígalo, Nick. Tú puedes. Me parece una falta de respeto como ignores las advertencias de mona. Te me vas a tu cuarto, pero ya. Vamos a... La verdad es que cuando te comportas así, todo enojado, me parece muy, muy, muy... No te voy a decir la palabra. Me voy. Voy a dejarlo ahí arriba que sé esto y luego vengo, ¿va? Porque tú y yo tenemos muchas cosas que hacer juntos. Este... ¡Ven por arriba! Quédate aquí. Vengo aquí. Ven aquí, Spartor. Te vas a quedar dormido. Apúrate. Pero, 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 pero... Pero nada. Duérmete allí. Duérmete allí que voy a ver películas con Nick. ¡Eh! Y llora, y llora. Voy a la espansa. Bueno, quédate y duérmete. Te cuento un cuento antes de todo. Mira. Había una vez un niño tonto que se murió porque un dragón vino. Y se lo comió. Duérmete. Ya está. Ay, Dios mío. Estos niños de hoy en día. Van a tener pesadillas. ¡Ojalá que sí! Te paso por molestar a la bruja. Ay, chicos. Si es Spartor es un tonto. Bueno, bueno. Por lo menos voy a pasar un rato con Nick. Oye, por cierto, Nick, ¿dónde se fue? Ah, que estás Nick. Hola, Nick. ¿Cómo estás?